Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Rage 2. Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo, Belrion. ¡Qué narices! Pero qué narices. Pero qué ataque más gratuito. ¡Haza por ellos! Ok, amigos, vamos, de hecho, vamos a atacar un puesto suyo, ¿vale? El Cima Dura, ¿vale? Guarida de los bandidos. Porque me he encontrado ahí que había uno que nos habíamos pasado. Tomar por saco ya, hombre. Y es que además volviera por nosotros. Hola. Aquí estamos, figura. Aquí estamos. Aniquilador, ¿qué es eso? Integridad al 70%. Toma ya, le doy desde aquí. Le he matado, ¿no? De hecho. Amigos. Otro que ha caído. Sí, señor. Joder, ha sido a gusto. Pero están como escondidos, amigos. Aquí va a ser más complicado, ¿eh? Mirad, ya están viniendo. Ok, que ya están viniendo, amigos. Vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por ellos. A ver si podemos cazarles. Activando sistemas. Ahí estamos. Me encanta. Sobre todo ir con el coche, es que es un lujo, amigos. Eh, por ahí están. Por ahí están cruzando, sí. Ahí estamos. Si podemos ir... Además, ponías terminador, ¿no? En grande, no sé, amigos. ¿Qué era eso? Ponías terminador, de repente. ¿Alguien más? Si tiene que haber más seguro. Pero seguro, amigos. Tiene que haber más seguro. Porque no puedo pasar. Ah, que no entro. Estaba, por toda la espalda. Hola. Va a estar arribotas. ¿Qué no? Va a estar tú arriba. Cima dura, amigos. Ok. Pues no era tan dura la cima. Ok, amigos. No era tan dura la cima. Vale. Potenciador de nanotritos. Ok. Cojonudo. Y hay un montón de contenedores. Es que he ido yo pasando un poco del tema. Tal cual. Mira, aquí hay otro. He ido así pasando del tema, amigos. Tal cual. Digo, vale. Ok. Vamos a ver si encontramos alguno más. Tampoco quiero dar mucho el... La brasa, el coñazo, amigos. Pero vamos a mirar allí y ahora bajamos. Vamos a mirar por aquí. Y ahora bajamos. Ok. Lo que mola a este juego es que no estás tan vendido de munición. Y no sé. Le da como un toque de diversión. El que no tener que preocuparte tampoco tanto de... De la munición. De las balas. No sé, amigos. Por lo menos a mí sí me lo parece. Me está gustando bastante, de hecho. Me está gustando bastante. Me parece un juegazo. Desde luego. Tiene que haber más, seguro. Mira, aquí hay otra. Que pase de largo. Para que hay más. Walker, seguimos queriendo hablar con la alcaldesa Luzam, ¿no? Sí, sí, sí. Me están metiendo prisa. Ok. Para que vaya a ver a más gente. Vaya a ver tal. Pero es que no sé, amigos. Yo creo que ir despejando tal. Ir cogiendo más potencia de fuego, más tal. Antes de que avance el juego. Y lo que también es algo inteligente, ¿no? Veis, ya no encuentro más. Ya no sé dónde hay más. Contenedores de estos. Ok. Si no, pues que le den por saco, ¿no? Tampoco pasa nada, amigos. No es cuestión de ponerse aquí a buscar 80 horas. A ver si veo... A ver si vemos contenedores o vemos tal. Mira, aquí hay otro de estos. Aquí hay otro de estos. Y bueno, no encuentro nada más, amigos. Por lo menos así a bote pronto, ¿no? Así que lo que vamos a hacer va a ser... Tirar con el coche a otra ubicación, a otro sitio. Aquí hay algo. Tío, igual están por aquí. Puede ser posible. Mira, aquí hay uno, sí. Siempre me falta alguno. Hombre, a veces no. Pero siempre me falta alguno, amigos. Bueno, pues lo dicho. Vamos a tirar con el coche. Vamos a ver dónde narices podemos ir... A otro siguiente punto. Aquí hay un centinela de la autoridad. Elimina el centinela de la autoridad. Ok, podríamos ir a por ese. Y luego ya sí, a lo loco, pues no lo sé, amigos. Si hacernos las últimas ubicaciones... Yo creo que sí. Venga, vamos a ir rápido. Vamos a ir a por el centinela. ¡Dios! ¡La caza de lleno! Vamos a ver si podemos correr. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! A tomar por saco Centinela de la Autoridad, amigos Ok Pues a tomar por saco ya, hombre Nada, centinela de la Autoridad Núcleo de Tecnología de las Arcas Arcid Doctor Ok Cojonudo Ok, amigos Por eso hemos dado para el pelo A la Autoridad Vamos a ver Vamos a dar una pequeña vuelta A ver si hay algo por aquí, amigos No sé, algo de utilidad Algo de... Pero veo que no Yo creo que no, eh No sé si mira por aquí y tal Así que nada Vamos a irnos a la siguiente ubicación Vamos a irnos a algún lugar y tal Porque estos centinelas de la Autoridad Más vale cargárselos, amigos Vale, ya está Finiquitado eso de ahí Entonces, yo no sé si coger Estamos ahí Yo no sé si coger Ir a esta ubicación A esta y luego a esa O al revés Y luego vamos a ver a Marshall Sí, vamos... Vamos a hacer eso Sí, vamos primero a esta ubicación Amigos Y ahora nos vemos Activando sistemas Vale, amigos Pues ya estamos por la ubicación desconocida Más o menos llegando Ha habido un... Un largo trecho Ah, mira Me he equivocado de lado Me he equivocado de lado Hacia allá De hecho, allá había malotes Ha sido un largo trecho La verdad Aquí estamos, figura Ok, 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 ok Vale, y esto está... Mucha suerte por ahí Mi IFF capta algo ¿Será la señal de un ranger? No juegas Podría ser uno de los nuestros Algún ranger que desapareció Investígalo Ok, en esta ubicación Parece que detectamos a un ranger Los ecos de rangers son reyes Que abandonan Abandonaron Bindland Y nunca regresaron Encuentra al ranger caído ¿Alguien por ahí? Parece ser que no, ¿no? Modo de espera activado Vale, si alguien intenta venir a jorobarnos Pues tenemos esto aquí aparcado De hecho, yo creo que igual hasta cabría Puede ser que... Puede ser que sí Vale, vamos a ver si encontramos al ranger Al ranger No se puede subir a la escalera de arriba Ah, es ese de allí, ¿verdad? Y está todo electrificado Ok, va a haber que hacer alguna historia aquí Adiós, que suena Vamos a ver qué podemos hacer Yo creo que es por aquí, ¿no? Vamos a ver qué narices podemos hacer Porque yo creo que no es... No es tan evidente Como parece, amigos Contenedor... Ah, por aquí no se puede pasar Es que eso está todo electrificado ¿No? ¡Ey! ¡Ok! Pega el salto tarde Igual se puede quitar la luz ahí tal cual, amigos Volan Ya no está electrificado, ¿no? Ya podemos... Ya podemos bajar así de simple Va a aparecer un mal bicho aquí Lo estoy viendo Eh... What? Ranger Bowie Misión de Recon 34.1 Ranger Bowie Llevo semanas suplicándole a Crowley Que me permita investigar la zona que rodea la roca del elefante Dice que es demasiado peligrosa Pero me da igual Necesito respuestas Y es que encontrarlas no estaría de los Rangers No tenía ni idea que allí hubiera algo Las lecturas de energía indican que es tecnología de las arcas Pero parece distinta Distinta Algo que no se había visto desde los tiempos de Apophis Por desgracia hay un montón de interferencias Un galimatías de señales entrelazadas sin el menor sentido Parece que se estará acercando Será mejor que vuelva mientras aún potencia Potenciador de Nautritos Roca de Elefante Ok Ranger caído He encontrado el cadáver Añadiré su nombre a la lista Buen trabajo Luego llevaremos su chapa al presidio A mamá le habría gustado Venía la por nosotros amigos Haya traición Mucha suerte por ahí Dios que vienen más Que vienen más amigos Activando sistemas Vienen más y me bajo Modo de espera activado Pero de donde habéis salido todos vosotros De repente Ok amigos Que traidores son a veces Vale pues esto de aquí también lo tenemos listo Vamos a tirar a esta ubicación de aquí amigos ¿Qué es esto? Encontrar y eliminar a los objetivos Ok vamos para allá amigos Parece bastante chico Bien amigos Ya estamos llegando Ha llegado a su destino Pero no os escondáis hombre Ese está ahí todo escondido Ahí dentro Ah Dios ¿Qué me está disparando? Vamos a bajarnos del coche Vuelve pronto Walker Ok Intentaré que así sea Tenemos que ir arriba Se ha reventado Se ha reventado así mismo Amigos Ok Vale bastante fácil ¿No? Amigos Bastante easy Vale pues Vamos a ir a la siguiente ubicación Vamos a ir al siguiente sitio Que encontremos así o tal Mira aquí hay un globo de la No sé qué Pero bueno Vamos a ir al meteorito de Feltrita Vamos a ir allí Que ya va siendo hora Más ahora sí que sí Lo tenemos bastante a tiro Y me gustaría ir a ver a John Marshall Porque nos ha dicho que volvamos Que tiene los equipos Vale está a 500 metros Ok voy a tirar para allá Vale amigos Ya estoy llegando a lo que es el meteorito Ok Ya no estás en Bindan Prepárate bien antes de entrar Walker Ok Ok ¿Alguien más? Mucha suerte por ahí Vamos a ver si podemos extraerlo De una forma rápida Amigos Hay que extraer todo Es un poco pesado ¿No? Podrías darle una vez Y directamente ya extraer todo Amigos No estar aquí Todo el rato Dándole al control Para extraer todo Allí hay más Y seguro que hay alguno más Seguro Por aquí Que no veíamos desde allí Vale Extraerlo todo Antes de que venga alguien A arruinarnos Así Vale Meteorito de Feltrito Ok Amigos Regenerando sistemas Eso Regenérate Vale Lo que vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Podemos ir a Marshall De un viaje rápido O sea que eso no No es problema Vamos a ver primero Esta ubicación Rápidamente Y es Hacia donde Hacia allá Justo donde hay Montañas impenetrables Jejeje Ha llegado a su destino Vale Pues ya estoy por aquí Está bastante cerca Otra señal de un traje de ranger Más adelante Chosa olvidada Encuentra al ranger caído También Hola Se acerca un ser sintiente Tienda Ok amigos Aquí podemos comprar Lo que queramos Inventario lleno Inventario lleno Lleno Infusión de salud Solamente tengo una Vale Voy a comprar las cuatro Que ya sé que Potenciador de nanotritos Interfaz neurónica Al ciberdoctor En Wells Springs 1800 Venga La voy a comprar Ok Voy a comprar Aunque sea una Nunca se sabe Y vamos a ver Tenemos que encontrar Al ranger caído O eso hice por aquí Parece ser que Le he podido colar Por el tejado Aquí No sé si estará El ranger aquí Amigos Vamos a abrir la puerta Y ya podemos Pasar por aquí Y supongo que será por aquí ¿No? Estará como por aquí Amigos Y empezarán a venir Bichos Bichos y gente mala Y horrible Sube, sí Vamos a ver si lo encontramos No hay ranger Hacia abajo Ok Que poco me gusta Hacia abajo Ok Que poco me gusta esto Hola Ah, está ahí Tal cual Muerto Ah, ok Ranger Goldman Misión de Recon 30.6 Hace unos días Problem Me he envió a comprobar El centro espacial Edén Pero me he desviado Esos salvajes De los pendencieros Están por todas partes He tenido varios Encuentros violentos Con ellos Parecen que vienen Del norte Pero el lugar exacto Es un misterio Sus métodos Son completamente caóticos Y parecen de cualquier tipo De estrategia Su único propósito Su único propósito Parece ser destruirlo todo Sin embargo Detecto cierta lógica Entre tanta locura Sus objetivos Y su movimiento Sugiere la asistencia De una estrategia general Mientras que algunos De los lugares Los saquean Y luego Los abandonan Otros los ocupan De manera permanente Edén es de los segundos Intentaré colarme esta noche A averiguar Quien está al mando Ok Núcleo de arma Bien Encuentra al ranger caído Bien Pues ya está amigos Ahora supongo Que nos atacarán Horriblemente Quien sea Al salir justo Seguro Ahora nos atacan Horriblemente Al salir Pero vamos Ya sabéis mi política Mi política Si ir directamente Al coche Y fusilarla Es que es bastante efectivo El coche No se lo estoy viendo A ver bichos Aquí seguro ¿No? No No viene ningún balote No viene nadie Nadie chungo En serio Ok Mejor para nosotros Vale Acto seguido Lo que vamos a hacer Va a ser Ir A ver esta ubicación También Vamos a ir A por el centinela De autoridad Y vamos a ver Al marshal Activando sistemas Vale Parece ser que la ubicación Es una gasolinera Llena de mala gente Habemos Hay que petarles Todos los depósitos De combustible Ah, que allí hay más Que estar allí amigos Es que allí hay más Me encanta este coche O sea, lo juro Hay un huevo Hay un huevo O sea, parece que no Pero hay un huevo De gente aquí amigos Todos los depósitos De combustible Ok Por ahí hay un huevo De depósitos Desde luego Allí, allí Ahí estoy viendo Uno de hierro Vamos a dar la vuelta A ver si vemos A ver si vemos Algún pringao más Por detrás Anda, si aquí está La entrada del garaje ¡Hombre! Ey, pero gira para allá Ahí estamos Ok, quiero girar Buah No es que no me deja Girarme hacia allá Amigos Están aquí todos escondidos Que se he cazado De lleno Pero de lleno Se he cazado Y yo creo que ya Nos vamos a bajar Del coche ¿No amigos? Porque si no Vamos a bajarnos Ya del coche Ok, no creo que quede Ya mucha peña Aquí, ¿no? No creo que quede Aquí gente Ya Para parar un tren Amigos No creo Vale, al máximo Tenemos que reventar Todos los depósitos De combustible Que veamos Vamos a darnos Por aquí una vuelta Hola A todas por el saco Amigos Yeah Me encanta Vamos a ir Looteando Todo lo que podamos Al máximo Bien, bien, bien Vamos a ir cogiendo Todo lo que podamos Amigos Todo El winstick Y todo eso Y yo los poderes Y toda esa historia Me gusta el salto Este doble Sí, me encanta Aquí salimos Aquí salimos Fuera Ah, mira Si están ahí ¿No? Los depósitos Vale Zubitos frescos Ok O sea, cada una de las dagas Se dedica a hacer una cosa Unos se cargan No sé qué Otros se dedican A ir a portal Ok, cada uno Cada uno hace una cosa diferente Cofres de las arcas Ah, por aquí hay un cofre de las arcas Ok, pues nos interesa bastante Desde luego Nos interesa bastante ¿Y dónde está el cofrecillo? Ah, si está aquí, amigos No lo había visto Lo tenía delante Potenciador de nanotritos Muy bien Pues a la vez Podemos volver a nuestra maravilla De coche Y esto nos lo hemos despejado Así, en un santiamén En un santiamén, amigos Ah, o sea ¿Cuál es la siguiente ubicación Que decíamos que íbamos a ir? Ah, sí Por el centinela de la autoridad ¿No? Y ya sí que sí A por A por Marshall, amigo Bueno, a por Marshall A ver qué nos tenía que contar Nos tenía que contar algo Amigos Así que vamos a ir A por el centinela de la autoridad Vamos a darle pal pelo Vale, estoy llegando Donde el centinela este De la autoridad Vuelve pronto, Walker Ha llegado a su destino De momento parece que no nos da Vale Este va a ser más duro A ver No quiero tener el hierro El hierro justo de frente Por Dios No quiero tener el hierro 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 Amigos, si, este se defiende mejor Se defiende bastante mejor Dios Así podemos con él, amigos Madre mía, que locura Eliminar centinela de la autoridad Este era bastante más duro, amigos Pero bastante más A tomar por el saco, centinela de la autoridad Sí, señor Bastante duro, amigo, eh Bastante duro Voy a tirar, ahora sí que sí, amigos Voy a tirar Hacia la señal, aunque podría Yo creo que hacer un viaje rápido La verdad Sí, vamos a hacer un viaje rápido Vamos para allá, amigos Muy bien Bien, amigos, pues ya andamos por aquí Vamos a ir hablando un poco con la gente Porque igual nos dan más pasta Hemos hecho misiones Hola, Ranger ¿Te has ocupado de la situación en la granja? Pues parece ser que no, ¿no? Esta no ¿Te has ocupado de la situación en la granja? Vale, esta no Desde luego, esta no, amigos Aquí está el vendedor Eso, vamos a ir a tope A tope, amigos Tal cual Vale, cuatro Sí, cómprame de granadas Sí Infusión de salud Y lo que quiero sobre todo es esto Modificador del núcleo del arma Vale Ok De momento no te voy a comprar nada Vamos a ir a las armas Un momento, amigos Vamos a ver Fusil de asalto del Ranger Sí Aumenta el daño infligido a la armadura O Ve a coger esta, ¿no? Vale, y solo tenemos una ya Madre mía Ok No le puedo meter nada, ¿no? Ni la escopeta de combate Ni nada, ¿no? Vale, necesito dos Ok, y el otro supongo que igual Cue mazo de pasta Para poder mejorar las armas Pero supongo que merecerá la pena, ¿no? Ahora nuestro fusil de asalto Hace bastante más pupa, ¿no? Creo que tú ya No recompensaste No sé si habrá alguien más Que podamos hablar Con él O con ella Vamos a hablar con este chico Mi antiguo puesto comercial Está bajo un puente derrumbado Vamos a hablar con este chico, ¿sí? Lo echo de menos Con todo mi ser Ya he estado Y es más bonito ahora Que los pendencieros están Muertos La mejor noticia Que he oído en mucho tiempo Me da igual Lo que... Ok, amigos Ahí, ahí, ahí Si nos dan tal Vale Ok, le hemos hecho Feliz Le hemos hecho Bastante feliz Vamos a hablar con Marshall Amigos Muy bien Vamos a hablar también Con este hombre Si os acordáis No te distraigas Ahí afuera ¿Has encontrado ya El baluarte? ¿Te has cargado A los mutis? Me he ocupado de ellos Y he encontrado Tus cosas Volverán Siempre lo hacen Como las cucarachas Bien, bien, amigos Vamos haciendo feliz A la gente Yo solo necesito Yo solo necesito Mis matarratas Vale Ok Pues vamos a bajar ¿No? Vamos a hablar con Marshall Ya de una vez Amigos Vamos a hablar con Marshall Si es que vemos Donde está Habla con Marshall ¿Y Marshall está? ¿Dónde está Marshall? Ah, ok Allá abajo Aquí abajo Ok Hablemos Hablemos ¿Cuál es el problema? Que Gulo ha desaparecido Y sin su información Estamos en un punto muerto ¿Por qué? Verás El codificador Debería permitirte burlar La seguridad de la autoridad La cosa Es que necesito calibrarlo Según sus sistemas actuales Si no No va a funcionar Envié a Gulo En una misión Pero desapareció del mapa Más Y antes de que llegaras Recibí esto Un mensaje suyo Mars Aquí Gulo He localizado Una antigua guarida De la autoridad Creo que puedo acceder A su red Y averiguar Qué sistema de seguridad Están usando Pero tengo compañía Mars Los ocultos inmortales Acechan en las colinas En busca de tecnología Y presas Intentaré pasar desaparecido Está la que conocimos En el anterior gameplay Que quería matar ratas ¿Qué pasa si te manda La guarida De los decoñadores? Mars Me han descubierto Los ocultos inmortales Son unos enfermos Torturan por diversión Necesitamos las coordenadas De la guarida Y preferiría Que mi mejor espía Volviera de una pieza He aquí un secreto Mueren como todos De inmortales tienen poco La salvaré Buena suerte, Ranger Tráeme esa esponja De mazarratas con vida Por favor Vale, o sea Que nos dan una misión así Encontrar a Gulo, ¿no? A la chica que vimos Que tenía así Que era muy adicta Al matar ratas Y a todo esto Vale Una de las mejores espías Que tiene John Marshall Y nada, amigos Pues ya sabéis Gracias a todos aquellos Que habéis estado En el estreno conmigo Si os ha gustado Un buen like Un me gusta También os podéis suscribir A mi canal Bellrion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Nada, amigos En el próximo capítulo Iremos a ayudar a Golu A Golu ¿No? Algo así, ¿no? En Rage 2 ¡Gracias! ¡Gracias!